Yo era dos pinceladas desde que tenía quince Esa baby mira como con ojos de lince Pero fui más cince Me gusta la vez de la carima y las quince Era actitud, una hija de la gran cú Las amigas calladitas que no dicen tibú Yo me feo a ese cú Dime que tú haces baby watch Yo era dos pinceladas desde que tenía quince Esa baby mira como con ojos de lince Pero fui más cince Me gusta la vez de la carima y las quince Era actitud, una hija de la gran cú Las amigas calladitas que no dicen tibú Yo me feo a ese cú Dime que tú haces baby watch Yo era dos pinceladas desde que tenía quince Esa baby mira como con ojos de lince Pero fui más cince Me gusta la vez de la carima y las quince